Me encanta, güey. Era un video que quién sabe cuántas visitas tenía antes, güey. Y que ahora tiene 5 millones de visitas, güey. Lo suben a TikTok, se vuelve viral en TikTok por lo chistoso que es, güey. Y se convierte en una especie de nuevo rikro. ¿Cuáles eran las posibilidades, güey? Seguramente están familiarizados ya con la legendaria franquicia de Los Juegos del Hambre. Irónicamente, yo vi todas esas películas apenas este año, güey. Nunca entendí como que el fenómeno y nunca las vi en sus tiempos. Apenas recién tuve la oportunidad de verlas y vi también la que acaba de salir en el cine. Pues están ok, ¿no? Este, como que entiendo el atractivo de ese tipo de películas. Pero últimamente, como que surgió un meme por todos lados de los actores que aparecía en esa saga de películas bajo el personaje de Pita. Este, seguramente se lo han topado. Yo primero me topé la imagen nada más, ¿sabes? De que de repente, por todos lados, en páginas que seguía de memes, salía este cabrón, güey. Así, ¿sabes? De que salía este cabrón ahí de que... ¿Sabes? De que así nada más. Y pues, para mí fue como de... Ok, güey. Ok, ¿sabes? Como que lo entiendo, ¿sabes? De que está chistosona. Está son-sona. Como que la pose que está haciendo y el hecho de que la foto tenga tantos filtros, ¿sabes? Se ve exactamente como se vería cualquier fotografía de algún actor que se hizo famosillo. Y que es atractivo para la gente entre el 2010 y el 2020. Aparte, me encanta porque todo esto surge recién cuando el bro me parece que salió en la película de Five Nights at Freddy's también. Entonces, está bien curioso, ¿no? Porque estuvo en Hunger Games, fue como que su punto más alto. Luego desapareció un rato. Luego apareció en Five Nights at Freddy's y como que va a desaparecer otro rato. Pero como que a raíz de eso quiero pensar que alguien encontró, tal vez buscando acerca de los actores de Five Nights at Freddy's, tal vez buscando acerca de este actor. Alguien encontró un edit real que una persona hizo, no irónicamente, el 12 de octubre de 2014. Hace nueve años. Hace nueve años, aparentemente por el cumpleaños del actor que se llama Josh Hutcherson. Y la cuenta es Metro Girls Station. Y es que, primero yo pensé, qué chistoso, la gente está compartiendo por todos lados un edit irónico, como el que se decía en aquel entonces. Pero no, güey. Esto no fue sarcasmo. Esto no fue irónico. El edit que la gente estaba spameando por todos lados fue real. Y hecho, no irónicamente, por un fan de este carnal. Y es que todo acerca de él está curseadísimo, güey. Todo, güey. De que desde la música hasta las fotos usadas y los filtros así exagerados, güey. Como de rétrica, editor, ponme un filtro acá así exagerado, como los que usaban Mario Bautista en 2014, ¿sabes? En aquellas fotos. Y entonces lo pones, güey. Y no decepciona, güey. Creo que la canción no tiene copyright. No sale por acá. Entonces, vamos a ver, vamos a ver esto. Todos los edits de esos años parecen irónicos en estos tiempos. Sí, ¿por qué ves tú, güey? Filtros de rétrica de B612. Ya sé, güey. Es un minuto 32 nada más. Pero duele para toda la vida, hermano. Este, como que no entendí. O sea, como que por todos lados veía ya últimamente este frame, güey. ¿Sabes? Este frame. Pero te digo, yo lo atribuía nada más como que a la pose chistosa. Y que, ¿sabes? Y que la gente como que irónicamente le había puesto tantos filtros encima. Luego, cuando me encontré en Twitter el clip ya con la canción. Que, por cierto. Me encontré un clip. Un cabrón lo subió. Y duraba tres horas, mamón. O sea, el cabrón que vi que lo subió duraba tres horas, hermano. Creo que no guardé ese tweet. Era ese edit que les acabo de enseñar, pero loopeado para durar como tres horas, güey. Muchísimas gracias a mis amigos que sufren de la natural por haber mandado ese raid. Se le agradezco muchísimo un saludo a toda la gente que viene de parte del esquizo. Andamos investigando de dónde surgió este meme. Si detecta el ritmo de la música, si detecta el copyright. Bueno, pues habrá que distorsinarlo entonces. Bueno. Pero te digo, me sorprendió buscar y saber que no fue irónico, güey. Y según yo, la forma en la que se usó en TikTok era como parecido al Rickroll. Aquí hay unos ejemplos que recopiló esta página. Exacto, güey. O sea, de que te... De que te Rickrolleaban, güey, con eso, ¿sabes? Me encanta, güey. Cada uno es más curseado que el otro, güey. La música le da un toque. Sí, güey. La música definitivamente le da un toque gigante, güey. Por favor, güey. Por favor. Alguien hágame un edit así, güey. Con la misma canción, güey. Agarren las fotos más curseadas que les salgan a mi persona. Pónganles un chingo de filtros ahí encima. Y alguien hágalo, por favor, güey. La neta, güey, los agradeceríamos. O sea, es como el We Live, We Love, We Lie, pero con otra cara. Exacto. Pero se me hace muy curseado porque como que todo es tan random que era como para que no sucediera, ¿sabes, güey? O sea, de que era un video que quién sabe cuántas visitas tenía antes, güey. Y que ahora tiene 5 millones de visitas, hermano. 5 millones, güey. Mira, canción Whistle by Joel Mary. Programa Sony Vegas Pro 12. Y por aquí ya puso de que no puedo creer que este video se hizo viral después de todos estos años. Mi hermana me mostró todos los videos en su TikTok y creo que es divertido lo que han hecho con él. Shoutout a esta persona por compartir el video en TikTok y hacer que esto pasara. Me divertí mucho editando esto en aquel entonces. Y me alegra del corazón ver una nueva onda de fans disfrutando esto, güey. Ok, ok. Pero vamos a ver. De pura amada podemos encontrar cuántas visitas tenía antes de viralizarse, güey. Qué bueno que se lo tomó bien. Sí, claro. Es que, pues, es como inofensivo esto, ¿sabes? O sea, me gusta eso porque es como que la internet a veces es bien salvaje. Pero en este caso es como un meme bien inofensivo, güey. Y bien, ahora sí que bien wholesome, güey. ¿Sabes? No sé quién fue como que la primera persona que encontró de que este edit y empezó como que a subirlo, ¿sabes? Y que lo volvió tendente. Es un detenimiento basura pero sano. Exacto, güey. Exacto. O sea, ve, güey. Estamos hablando de que literalmente hace menos de un mes, el 13 de noviembre tenía 107 mil visitas. Pero alguien lo guardó aquí en Internet Wayback Machine. No sé por qué salen esos comentarios. Ya que se estaba haciendo viral esto, ¿sabes? O sea, antes me imagino que tenía muchas menos, güey, la neta. Pero en ese momento regresaba a los memes wholesome en lugar del shitbox. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, pues sí. Según veo, aparentemente, el hecho de que este bro saliera en la película de Five Nights at Freddy's hizo que la gente como que empezara a buscar otras cosas en las que hubiera salido. Lógicamente te encuentras y recuerdas que salieron los dos del hambre. Y de ahí alguien encontró ese edit. ¿No sé quién le mandó el shout-out? Sí. Creo que sí. Deja a ver si lo encuentro. Ah, ok. Esta persona lo subió entonces a TikTok. Y de ahí empezó a agarrar tracción otra vez. 5.4 millones de visitas, güey. YouTube edits were something else. De qué ser bien chicas. Lo hice con mucho amor. Gracias 2014 por... Y es que creo que eso se resume, ¿no? O sea, creo que realmente encapsula muy bien lo que implicaba estar en Internet entre el 2010 y el 2015. ¿Sabes, güey? De que un montón de edits de ese estilo. Y todavía si te vas más atrás, todavía se te cursean más, pero como en plan wholesome, ¿sabes? Te empiezas a encontrar los AMVs, ¿sabes? Te empiezas a encontrar como que estos edits que hacían de personajes de animes con música de Linkin Park y cosas así, ¿sabes? Entonces, no sé, güey. Como que todo acerca de eso es tan curseado, güey. Y me encanta, güey. Porque cuáles eran las posibilidades de cuando esta persona lo hizo en 2014. A nadie se le hubiera ocurrido en aquel entonces que esto, nueve años después, mamón, iba a hacerse viral irónicamente, ¿sabes? Iba a ser disfrutado por un público completamente opuesto al intentado en el momento, ¿sabes? De que el hecho de que cada foto esté sobreexpuesta me mata. Podría tener 47. Vivir en una caja de cartón en las calles sin comida. Habían corrido de mi casa, pero entonces... Entonces escuché acerca de esto. E inmediatamente me curé. Vaya obra maestra. Gracias, Josh Hutcherson. Se convirtió en una especie como del nuevo Rick Roll. El algoritmo de YouTube se había que mostrarme hoy. Es sanado. Estoy completo, güey. Y pues no sé, güey. Me encanta esto, güey. Deberían de sacar de que una versión actualizada, ¿sabes? Aparte como que también el contexto bajo el cual se viralizó nuevamente, ¿sabes? Como de ser una especie de Rick Roll que te aparece cuando menos te lo esperas, güey. Me encanta, cabrón. O sea, date cuenta de lo que tenemos hasta ahorita, güey. Un edit que una fan hizo legítimamente en 2014, güey. De un actor que se le decía guapo, lindo, lo que sea, güey. Que por nueve años nadie fuera de ese fandom llega a ver, güey. De repente cuando este cabrón sale en una película de Five Nights at Freddy's, güey. La gente empieza a rascar, encuentra eso. Lo suben a TikTok. Se vuelve viral en TikTok por lo chistoso que es, güey. Y se convierte en una especie de nuevo Rick Roll. ¿Cuáles eran las posibilidades, güey? Ese es el tipo de cosas que me encantan del internet, güey. Porque aparte es como diversión bien podrida, güey. Humor bien roto, pero sano dentro de lo que cabe, ¿sabes, güey? Porque no hay nadie que resulte lastimado de esto, güey. Al contrario, güey. O sea, como que tú estás teniendo un mal día, güey. Levantas el celular y te sale esa p***jada. Te ríes, güey. No hay de otra, güey. Sí, está un poquito rancio. Ajá, pero es que eso es lo bonito, güey. O sea, siento yo que esto tiene el potencial de iniciar una nueva ola de humor rancio en el internet. Pero como que al mismo tiempo wholesome, ¿sabes? Como que así evolucionó el internet, ¿sabes? Como de humor así como muy simplón. Muy hoy en día de señor, tal vez. Como los primeros memes. Luego como que evolucionó a humor como que rancio. Pero el pedo es que el humor rancio como que era edgy y demás, ¿sabes? Como que venía bien edgy ese pedo, güey. Y ahorita como que ya está evolucionando en el plan de que sigue bien rancio. Pero ya se desprendió de lo edgy. Y ahora es como wholesome, ¿sabes? Como que es rancio, pero mezclado con los orígenes del humor wholesome de internet, güey, ¿sabes? Entonces, pues no sé, güey. Nada, güey. Está muy cagado esto, güey. E insisto, güey. Insisto, güey. Por favor, alguien hágame un edit así, güey. Con esa p*** canción, güey. Y los vemos en el siguiente stream, güey. A ver, voy a hacerles la pose, güey. Para eso, güey. Si quieren les ayudo a lo del filtro, mira. Vamos a sobreexponer este pedo. Momentos verdaderamente jolesome del internet, amigos. Ojalá más memes así. Muchas gracias por haber visto esto de YouTube y me quedo un rato con la gente de Twitch.